Lo último en Noticias Caracol. Lo último tiene que ver con la liberación de un sargento del ejército que estaba en poder del ELN. Daniela Morales, ¿qué otros detalles se conocen? Ana Milena y televidente, se trata del sargento viceprimero Libey Danilo Bravo, que había sido secuestrado por la guerrilla del ELN el pasado 14 de febrero, mientras realizaba operaciones de seguridad. Recordemos que este sargento viceprimero pertenece a la unidad de inteligencia de las fuerzas militares y dicen y confirman ellos mismos que ha sido liberado, ha sido entregado a una comisión de la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica en un punto de encuentro. Recordemos que esto sucedió en el municipio de Saravena, Arauca. Al sargento viceprimero, a este suboficial, lo trasladarán a una zona donde le hagan los respectivos exámenes médicos para determinar sus condiciones de salud.